que le pusieron, eh. Me encanta. Gaby Jules, la patita, por favor. No, Gaby, no. No, Gaby, quédate ahí, quédate ahí que te vas a romper. Bueno. Que abre el juego Sayatch. Sayatch, recién llegado. ¿Qué te genera todo esto? Él también dice que lo hace también. Un cuerpazo divina ella. Me da un look como a la novia de Mario Bros. ¿No? Con el gorrito. Selena. La novia de Mario Bros. Sí. Selena también podría ser. Podría ser también. ¿Vos pensaste que Selena se llamaba a la novia de Mario Bros. y te quedaste recalculando? Claro, sí. No, no, no. Selena es la cantante. Para mí ella es como que robó el vestuario de las novelas de Natalia Orreiro, de Andrés del Boca, y te resuelve en el canal. Como la niñera que encontró algo del 93. Creo que lo mejor para ella es que cada noche, con el humor y la gracia que tiene, interprete un personaje. Como Georgina Masterchef. Claro, para mí. Y ahí le va a ir mejor. Yo voy a levantar bandera hoy. ¿Vas a levantar bandera? Voy a levantar bandera y voy a decir basta de poner la Silvina entre las peores vestidas. Voy a rescatar algo que tiene que me gustó y es el pantalón baggy color blanco. Como el tuyo. Como el mío. Igual, un escudero. Así que hoy levanto bandera, escudero, precioso el pantalón, me gustó. Está perfecto. Estamos destacando. Nadie está hablando de lo peor de la semana. Es lo más destacado de la gente. La parte puede haber quedado en un showcito. El riesgo de diseño que tiene la manguita no es responsabilidad de ella. Siempre detrás de eso hay un diseñador que hace una cosa horrible. La culpa siempre la tiene el diseñador. Claro. Siempre. 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 Bueno, ya está llegando una amiga diseñadora que va a presentar cosas que tienen que ver y que en este momento de viernes tenés tiempo de pensar en tu papá y hacer un muy buen regalo del Día del Padre. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!